MUSEO DE ARTE RELIGIOSO MUSEO DE ARTE RELIGIOSO MUSEO DE ARTE RELIGIOSO MUSEO DE ARTE RELIGIOSO Buenas tardes, mi nombre es Ariel Estamos en el Museo de Arte Religioso Juan de Tejeda Este es uno de los sitios más importantes del patrimonio argentino localizado en pleno centro de la ciudad de Córdoba Para entender cómo surge este sitio tenemos que hacer un viaje imaginario hasta fines del siglo XVI comienzos del siglo XVII cuando en esta esquina había una casona habitada por la familia Tejeda aquí estaban Juan de Tejeda su esposa Ana María Guzmán y 5 hijos que conformaban esta familia Juan era un comerciante muy próspero, además de esta casa poseían estancias o establecimientos rurales en lo que hoy sería el territorio provincial de Córdoba, una de esas estancias localizadas en la zona noroeste en hoy la ciudad de Villa de Soto en aquel momento un paraje se van allí a pasar unos días en el invierno de 1622 Juan le tenía que pagar a unos nativos que trabajaban para él en ese lugar y bueno una vez que cumplen esta estadía deciden regresar a su casa en la ciudad, aquí en Córdoba y esa mañana cuando estaban por emprender el regreso la hija menor, María Magdalena se despierta muy muy mal y con el paso de los minutos fue empeorando perdió el habla, perdió la respiración perdió el pulso y llegó un momento en que estaba prácticamente muerta en ese momento Juan decide recurrir a Dios era lo único que podían hacer y era devoto de Santa Teresa de Jesús así que promete a la Santa Española lo siguiente si ella intercedía ante Dios para salvar a su hija él donaría su casa aquí en la ciudad para fundar un monasterio de clausura un monasterio de carmelitas descalzas y su hija sería la primera monja de este nuevo monasterio cuando Juan terminó de decir la promesa le acercó una estampa una imagen pequeña al corazón de María Magdalena y en ese momento ella recuperó la salud se consideró un milagro de la Santa y en agradecimiento cumplió con la promesa que había hecho y seis años después inauguró el monasterio San José de carmelitas descalzas estamos hablando del año 1628 desde entonces esta manzana está habitada por monjas carmelitas en un principio el monasterio ocupaba lo que estamos viendo en este momento que sería el patio más antiguo que tiene el monasterio con las habitaciones y galerias que lo rodean y con el paso del tiempo se fue ampliando hasta completar la manzana a mediados del siglo XVIII en ese momento se remodeló la construcción que dejó digamos el estilo que estamos viendo hoy presente en este sitio y desde aquí podemos apreciar también una de las vistas más hermosas que vamos a encontrar de la catedral de la ciudad es esta panorámica que ustedes podrán apreciar en esta imagen bueno los invitamos a que puedan recorrer este museo cuando quieran y y y y y y y y y